¿Cocinando con buena pinta? ¿Cómo estás, Perihan? Hola, Geche. Estamos bien. ¿Y tú? No soy mal. Podría estar mejor en realidad. Acabo de dejar mi trabajo. ¿Otra vez? El mundo va por mí, Batear. No es mi culpa. Las malas hierbas brotan donde no se las quiere. Hola, Jalil. ¿Cómo estás? Yo muy bien. Gracias. ¿Y tú? No te acerques al jardín. Seguro pisas algo. ¿Realmente vale la pena que tu jardín me rompa el corazón? ¡Ay, Shul! Rápido. ¿Cuánto es 320 por 1,400? 448,000. Te lo has inventado, ¿verdad? Sabes muy bien que no funciona. Te compraré uno nuevo. ¿Dónde está? ¿Te doy tanta vergüenza que no quieres presentarme a tus amigos? Ahora dices tonterías. Tal vez te intimida, Emre. Lo conozco desde niños. ¿Cómo podría? También somos amigos hace tiempo. ¿Detecto un aire de celos? Quiero hablar por fin con tu padre. Todavía no, Jihan. ¿Por qué no? Todavía habla de ti como el señor. Así que imagínate si se entera. Se volvería loco. Ya hemos hablado de esto. Te avisaré cuando llegue el momento. Se lo diremos juntos. ¿Acaso no confías en mí? ¿Crees que te dejaría o algo así o que me arrepentiré en algún momento? Dios, no. ¿Por qué? Entonces no evites mis preguntas. Ambos somos adultos. No tenemos por qué explicar nada. Estoy harto de mantener esto en secreto. Por eso, nos ocuparemos de esto a mi manera. ¿Cómo? ¿Qué haces? Jihan está aquí. ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias. De nada. Vaya, parece que Jihan levanta la bandera roja. Espera, Aslim. ¡Aslim! ¿Jalil? ¿Cómo está? Bien, señora. Bien, señora. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!